Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. Lo mejor de cada casa. Gracias por invitarme a este programa. ¿Te llaman cuentista? ¿Cómo lo tomas? Bueno, no conocía Calleja, pero alguna vez le tengo más cuentos que Calleja. Claro, Calleja era un editor español del siglo XIX que publicaba, creo que un cuento semanal. Sí, sí, sí. Tenía más cuentos que Calleja. Más cuentos que Calleja. Bueno, Happy Mac Resort, a mí me hablaron de Happy Mac Resort y dije, bueno, ese qué proyecto será. Y alguien me sugirió, pues está detrás Pedro Molina, no sabía que estaba Antonio también. Digo, pues esto van a venir ellos y nos lo van a contar. Tú fuiste el ideólogo. ¿Qué es Happy Mac? Sí, Happy Mac es un hotel que hay aquí en Marbella. Pertenece a una cadena suiza y dentro de la cultura empresarial de esta empresa está siempre estar muy atento a preguntarle a los trabajadores cómo ven ellos, en qué se puede mejorar. Da mucha participación, es una cultura muy democrática. Y el director, el señor Sifri Marco, me propuso hacer un proyecto para abrir un bar en invierno. Y a raíz de eso le propuse yo que para atraer gente, pues podíamos utilizar los salones como sala de exposiciones o para presentaciones de libros. Y eso simplemente lo comenté y Pedro Molina se aprestó a ayudar en el asunto. Tú desde el primer momento viste que era un proyecto interesante, ¿no, Pedro? Muy interesante después de haber visto el espacio. Y me pareció que había un vacío en Marbella y espacios culturales hacen falta. Entonces, accedía a la invitación enseguida, la invitación de Antonio, aparte que siempre me ha gustado a mí liarla un poquito con la pintura, con el arte, con la literatura. Y el sitio es ideal, el sitio es ideal. ¿Dónde está? Está en el paseo marítimo, a la de Plaza del Mar. Es un hotel grandísimo, bellísimo, tiene unas instalaciones 100% puestas al día. Y, bueno, pues, llamé a Antonio y digo, oye, que a mí me interesaría coordinar las exposiciones de Happy Map. Digo, si no hay otra persona, pues cuenta conmigo. Y estamos desde mayo, dale que te pego. Los espacios culturales, actualmente, Antonio, han evolucionado y, en cierto modo, tienen muy poco que ver con lo que entendíamos hace 30 años, con una especie cultural que era algo, digamos, como muy apartado del resto, del urbanismo, por ejemplo, ¿no? Hoy está totalmente integrado. Sí, sí. No, además, yo recuerdo, estuve en Madrid, estuve visitando, por ejemplo, el Museo Natural, y hacían cosas tan interesantes como ir a pasar la noche en el museo. Es decir, los espacios culturales se tienen que abrir a la sociedad. No es la sociedad la que tiene que ir, sino que ellos se abran para facilitar, pues, el conocimiento de lo que allí se exponga. ¿Con qué superficie se cuenta? Pues, no sé decir todos los metros cuadrados, pero hay una pared de 7 metros, otra de 4 y otra de 3. Más otros sitios que yo aprovecho a espaldas del hotel para colgar cuadros que hacen falta. Y el comentario que has hecho ahora mismo, de que ha evolucionado mucho, yo lo he llevado siempre al pie de la letra, desde que estoy exponiendo cuadros. Bueno, en Sevilla me invitaron a la carbonería, a la mítica carbonería de Sevilla, donde llevé toda la obra que había aquí, que tú conocías, te estoy hablando del año 85. Y cuando volví a que me había podido seguir mis espacios, yo no quería seguir ningún protocolo, tampoco quería recibir un noder, y entonces adopté al Estrecho, al Bar del Estrecho, como sitio para exponer, y de hecho mi obra sigue ahí, continuamente renovándose, ya sin inauguraciones, pero ahí está, pues, envejeciendo las paredes de ese sitio tan mágico de Marbella. Aunque hay un hilo conductor en tu obra, que uno identifica que es una obra de Pedro Molina, sin embargo, tú al lado de tu trayectoria, larga trayectoria, tienes fases que parecen de autores diferentes, parecen de artistas diferentes, aunque si uno investiga, pues se ve que está el fondo, ¿no? Tú has intentado siempre cambiar, evolucionar, investigar, alentarte en terrenos que no conocías, no te has parado. Pues, un poco de todo, a mí lo que me ha hecho cambiar de temática, vamos a decirlo así, cada temática requiere una técnica, pues, ha sido la vida, ¿no?, mi vida, con mis relaciones personales, con mis hijos, con mis viajes a China, y luego agambicándolo todo, ¿no?, y es la vida la que hace, la que no te hace ser fiel a pintar siempre lo mismo, ¿no?, aunque como tú hay un trasfondo que une toda mi obra. Mi obra es muy vital y siempre salpicada de los momentos que estoy viviendo fuera y dentro. Tu llegada a Marbella, tú llegas como maestro a un parvulario, fuiste pionero en cuanto a hombres en educación infantil, hasta entonces no se llevaba eso. Fuimos. Fuimos. Quiero decir que tu llegada a Marbella, tu descubrimiento de Marbella, ¿de qué manera influye en tu proceso creativo? O sea, cien por cien. Cien por cien. Yo escribía y pintaba, bueno, venía de un, venía del interior, donde, lugares donde no se valora lo que se hace, y al entrar en el colegio de los Olivos, donde ahora está mi actual mujer, en el mismo aula donde estuvimos nosotros, allí me encontré con una serie de compañeros, entre ellos tú, ya lo he dicho, también Francisco Javier Gijón, etc. Carmen, Carmen. Y donde me abriste y las puertas, dice, ¿tú qué haces con esto aquí en casa? Sácalo fuera. Y digo, yo voy a sacar esto. Y ahí empezó, ustedes, la pandilla, el elenco del colegio de los Olivos, me abriste y una puerta que yo para mí nunca lo hubiese abierto. Ahí saqué mi parte histérica, ¿no? Artística, vamos a decirle, artística, y me doy permiso a esa histeria creativa que tengo. Me entiendo un poco en tu vida privada, aunque esto no sea un programa de corazón, porque tú has dicho, mi actual mujer, es que tú te has casado tres veces. Sí, señor. Y tienes cuatro hijos, no tres. No, no, tengo tres hijos. De mi primera mujer tengo un hijo, el cual ya me ha dado un nieto y otra que viene, otra nieta que viene de camino, y con mi segunda mujer dos hijos. Eres un poco como Gloria Lasso. ¿Cómo? Gloria Lasso se casó nueve veces, esto no ha llegado tanto, pero... Bueno, depende de muchas cosas. Pero bueno, yo creo que ya me planto aquí. Creo no que es que me planto. Ya está. Estoy muy bien ahora. Dice que el hombre y la mujer es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, y tres, y cuatro. Mi abuela decía, el hombre es fuego, la mujer es topa, viene el diablo y sopla. La sabiduría popular. Bueno, Antonio, tus orígenes también se vinculan a la enseñanza de manera indirecta. Sí, sí, mi padre y mi madre eran maestros rurales de las escuelas pontificias estas que hizo en Málaga. En la Herrera Oria. En el Monseñor Herrera Oria, el Cardenal Herrera Oria. Y yo recuerdo las distintas escuelas en las que estuvimos, en Almayate, en Campanillas, en Cártama, en Los Villalones, en Ronda. Y, bueno, siempre lo digo, gracias a mi madre y a mi padre, pues, me hicieron amar la cultura. Yo recuerdo cuando daban clase, yo era pequeñillo, y mi madre estaba explicando y yo andaba por allí, porque, claro, eran otros tiempos, y los niños de los maestros, como no lo cuidara la madre, pues, tenían que estar en clase también. Es curioso. Eso hoy día no se podría llevar a cabo. Entonces, sí, pero hoy día todo está atasado, hay protocolos estrictos. Claro. Es así. Sin embargo, tú no estudias magisterio. No, no estudié magisterio porque a mí me estudió, me gustó siempre el estudio y la cultura, pero, viviendo aquí en Marbella, con 16, 17 años, empecé a trabajar en la hostelería y ganaba un buen dinero. Y fue como que lo que hizo que no siguiera estudiando, porque yo, entre el sueldo y la propina, casi ganaba más que mi padre en los años 70. Bueno, más que un maestro ganaba cualquiera. Sí, sí. En esa época. Eso es así. Sí, sí, es cierto. Yo también recuerdo cuando en los sitios rurales donde estuvieron mis padres, pues, llegaban y le traían un gallo o le traían y, claro, era una forma de agradecerle el trabajo, ¿no? Bueno, antes de empezar el programa a cámara cerrada, comentábamos que todo el mundo tiene algún pasado inconfesable, una zona oscura y tú tienes un pasado de sindicalista. Es una broma que ningún sindicalista se hace. ¿Por qué llegas al mundo del sindicalismo? Yo, desde, yo soy un niño, o fui un niño producto de la transición española, con 14 años, en el año 75, 76, aquella ebullición que había, pues, de momento me hizo interesarme por la política. Estuve en el PSOE, en la juventud de socialistas, y poco a poco fui evolucionando y acabé en la CNT. gracias a estar en ese sindicato, pues, conocí en su momento en un congreso a Fernando Fernández Gómez o en una, en un mitin en Málaga a, ¿cómo se llamaba la anarquista que hoy llegó a ser ministra? A Federica Monseni. A Monseni. Y, nunca he abandonado esas inquietudes sociales, y en el último hotel que trabajé, antes de este, pues, los compañeros, después de mucho atizarme, pues, al final entré, fui presidente del comité de empresas, por diferentes razones, la empresa no estaba a gusto con nuestra labor, y al final terminé despedido, me despidieron. En el despido, pues, no apreciaban razones para despedirme, sin embargo, fui despedido. y he estado diez años sin poder trabajar en ningún hotel, no sé por qué razón, yo presentaba mis currículum y no, y al cabo de diez años, pues, me contrataron aquí y he vuelto otra vez a la hostelería. Y, bueno, eso así, en resumidas cuentas. El asunto de intervenir en el sindicalismo es cómo puedes cambiar el mundo, qué es lo que tienes más cerca, el mundo laboral, ¿no? Entonces, si se puede cambiar las condiciones de vida para mejorar las condiciones de los trabajadores, pues, yo siempre he pensado que eso es positivo. Pero, Antonio, antiguamente, bueno, antiguamente, hace unas décadas, el sindicalismo era mucho más activo, siempre, yo recuerdo que se hablaba del otoño caliente, llegaba el otoño, el otoño caliente. Sí, sí, sí. Hoy día, los sindicatos, ¿dónde están? No, existen, y lo que pasa es que... Ya, existen, existen, pero... Sí, sí, pero creo que habrá que cambiar o tendrían que cambiar y hacerse mucho más cercanos. Están, sobre todo, los grandes sindicatos como Comisiones Obreras y UGT, creo que han caído en una especie de tranquilidad que les da, pues, el tener toda esa cantidad de militantes y toda esa cantidad de recursos que les llegan a través de su gestión. Entonces, yo, a mí me gustaría que tuviesen más garras, pero, claro, todo depende de las fuerzas que tengan y actualmente, pues, hay, teóricamente, hay mucha fuerza, pero, ahí estamos. Hoy día, todo es rápido, la inmediatez, y eso a veces da poco espacio para la reflexión. Sí, claro, es que, tienes que pensar que tú recibes el mensaje, lo tienes que procesar y a continuación dar una respuesta, pero tú, una persona, no está para recibir el mensaje, procesarlo y dar la respuesta al momento, tú tienes que, tiene que haber una reflexión, un periodo de reflexión en el que veas los pros, los contras y... Pedro, ¿en qué momento en tu biografía tú te das cuenta de que lo tuyo es la creación, que tú no puedes limitarte a un trabajo convencional, sino que tienes que estar continuamente en evolución, en evolución creativa? Pues, más que, más que darme, bueno, sí, es ser consciente de que en todos los campos donde estaba hacía algo nuevo, eh, no me conformaba con una canción, por ejemplo, en infantil, sino que yo hacía otra paralela, eh, porque tenía cabeza para eso y, y, al creador, al talento creativo le salen solo, solo esas cosas, tanto la idea que tienes para pintar o la idea que tienes para escribir, si estás en un medio de educación, pues, escribir canciones y poesías infantiles, como tú ya sabes, he publicado dos libros de canciones infantiles, al uso de calleja, habíamos hablado antes, Pincha Papa y el coche amarillo, Pincha Papa y sus nuevos amigos, y el tercero que está por editar se llama, esto, Pirulín y el abuelo Pincha Papa, dedicado a mi nieto, y, y, en otro aspecto, pues, el tiempo, estas manos no podían estar quietas, y, entonces, siempre me gustó la pintura, desde, desde pequeñito, llenaba de monigotes las libretas en el instituto, tanto en el instituto que el profesor de dibujo nos cedió un pequeño estudio a un amigo mío y a mí, para que allí pudiéramos pintar lo que quisiéramos, nos cedieron pinturas, y todo, todo, todo ha ido mezclado, todo ha ido mezclado, siempre. Cuando tú te enteras del proyecto de Happy Mag, y solicita o pides que te dejen organizarlo, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué estrategia seguiste para organizarlo tal como está actualmente? Pues, la estrategia es llamar primero a Antonio, decirle que estaba dispuesto a coordinar las exposiciones, una vez que se me da permiso para coordinar las exposiciones, pues, le pedí a a Jonathan Chacelas que me, de alguna manera, me prepararan algunas paredes para colgar cuadros, una vez que pusieron la iluminación, las colgaderas de cuadros y eso, pues, ya te metes en elegir los pintores, en hacer un calendario y, bueno, a partir de ahí, cuando ya viene un pintor, pues, tienes que hacer cartel, tienes que hacer cartelas, tienes que hacer, en fin, un montón de cosas y, hasta ahora, nadie me ha dicho que no. Inauguramos con una exposición de dos artistas, uno era Willy Le Platini y un servidor para, de alguna manera, romper el hielo. yo tenía muchas ganas de traer las meninas, mi colección de meninas a Marbella, que la primera vez se pusieron allí en la galería de Artunity de Willy Le Platiniere y le digo, Willy, vamos a traer esto a Marbella, ya tendremos ocasión y Antonio, pues, con esto del Happy Pum me ofreció la oportunidad y fue una alegría, un éxito y, a partir de ahí, pues, ya, el calendario que tenía previsto con todos los artistas, pues, se fue desarrollando, si quieres, este número, las siete exposiciones que hemos hecho. Sí, te voy a decir porque empezasteis ¿cuándo? Empezamos en mayo. En mayo y llevas siete exposiciones. Sí, señor. La primera fue Un paseo por las meninas de Willy Le Platiniere y Pedro Molina. La segunda fue MNC con la artista María Nieves Castillo Elizalde. La tercera fue con Monse Soto que trajo toda su colección de obras de Shanghai porque ella está viviendo allí. Fue magnífica, fue magnífica porque no solamente atrajo a personal de Marbella, es una familia muy conocida sino que también trajo a todos sus amigos, ¿no? Fue una noche tremenda aquella noche lo que es la zona de Antonio del bar exterior estaba a tope de gente joven, fue una alegría. Luego después de eso en Monse Soto vino, vinieron dos galerías chinas. La Young Galerie. Hay que decir que tú estuviste en China, viviste en tiempo. Sí, pero no tiene nada que ver. Eso fue durante la feria de arte, pues conocí a un galerista de la galería Agape que trabajaba con artistas chinos y bueno, pues metimos ahí en 15 días metimos a estas dos galerías chinas a través de Agape y fue muy distinto, ¿no? Una cosa, vino un aire, además una galería, una pintura china muy actual, nada que ver con la pintura tradicional que es el suismo que yo practico, ¿no? Luego después de esto vino Doña Rosa Collado, una artista de Ojen, ella es catalana pero ha vivido toda su vida en Marbella con una trayectoria larguísima y muy auténtica de artista. Ella tenía su exposición permanente en la calle Virgen de los Dolores. Exactamente, hasta que se jubiló y ahora pues ya sigue haciendo cosillas y tal y yo la invité porque es que tiene un trabajo muy bueno. Luego después de eso, ¿quién vino, Pedro? Después, ah sí, la actual, creo que me he dejado alguna por ahí, pero bueno, vino la actual, la que está ahora mismo, ah bueno, después de esta vino Carlos Bell Ower, Carlos Bell, fotógrafo maravilloso, gran artista y me atreví a exponerlo, él no había expuesto nunca sus pinturas en la frente y por la calle y bueno, yo cuando vi su colección de pinturas aquello era maravilloso, un primitivismo, a nadie le gusta comparar, pero Basquiat, más o menos, para que hagáis una idea. La exposición fue un espectáculo, fue espectacular, aquello era maravilloso, el espacio parecía más grande de lo que es y por último está exponiendo Paloma Villú, que tiene su exposición hasta el día 22 de este mes y dará paso a otro gran artista que hay aquí en Marbella que es Paul Art. Y no nos olvidemos también de Félix Martín Birches que tiene allí su... Ah sí, bueno, Félix Martín Birches, bueno, se me ha olvidado lo más importante, después de la exposición de Mar y Nieve hicimos una colectiva que se llamaba Hostel, donde pude invitar a unos 12 artistas o 13, no me acuerdo, de lo que es Marbella. Te puedo hablar de Luis Torrova, Paco Sanguino, Estela Camazón, Liviana Leone, Juan Carlos Clares, a ver qué me acuerde más, bueno, ah, Félix Martín que participó pese a su estado actual que se va recuperando el hombre y bueno, ya ha salido alguna de sus esculturas para Alemania, ¿no?, desde allí. Bueno, claro, tú perteneces también al colectivo La Cabra. El colectivo La Cabra es una cosa paralela que no tiene nada que ver con... No, pero quiero decir que aglutina a una cantidad enorme de artistas. Claro. O sea que hay una especie de cantera o de cajones donde poder tirar, ¿no? Claro, esas personas que están en La Cabra actualmente no tienen oportunidad de exponer aquí en Marbella en ningún sitio, con excepciones. Entonces, yo pesco lo auténtico. Personas que han sido descartadas en otros sitios, yo creo que hay una autenticidad en la realización de su arte y una originalidad tremenda. Entonces, yo los pesco para Happy Man. Bueno, Antonio, bueno, Pedro, en Marbella hay diferentes espacios culturales y artísticos. Estoy pensando en el espacio de Lima que lleva Paco Sanguino o, por ejemplo, en la Galería Nítido del IAG. ¿Cómo lleváis entre vosotros? Bueno, hay uno más, ahora te cuento cómo lo llevamos entre nosotros. Hay uno más que es el Hotel El Fuerte, el Hotel El Fuerte que antes lo llevaba a la Fundación Fuerte y ahora lo lleva a la Galería Es Arte. Y te digo cómo llevamos, cada uno llevamos nuestra manera de presentar las exposiciones. Paco Sanguino lo lleva muy ordenadamente, inaugura jueves, los jueves, o el Fuerte no sé cómo funciona y la Galería Nítido tampoco. Pero sí que yo lo que intento es exponer en días que no coincidamos dentro de Marbella, entonces podrás ver una exposición de Happy Man en sábado o en domingo como se inauguró la China o el lunes como se inauguró la de Monse Soto y depende también de los días de exposición que puedan hacer los artistas. Siempre intento y si hay alguna coincidencia es pura casualidad que sea un día donde no inaugure por ejemplo el hospitalillo donde no inaugure el cortijo Miraflores donde no inaugure Nítido eso, procuro. Por eso busco días raros porque en Happy Man se inaugure el día que se inaugure siempre se ha petado de personas interesadas por la pintura o presentaciones del día. Y hasta ahora están muy contentos los que han expuesto en Happy Man porque afortunadamente se vende. Además hay una cuestión que yo creo que afortunadamente ya no se espera ya no espera todo el mundo el viernes o el sábado para hacer una inauguración porque hay que diversificar eso me parece muy acertado y además otra cuestión que se inaugura a horas normales las 7 de la tarde incluso las 6 de la tarde y no como antes que era a partir de las 9 todo yo creo que eso lo trajo la pandemia a raíz de la pandemia se cambió esa actitud. Pues sí, la verdad que nos paqueteó un poco en todo que Dios vía muchas cosas por ejemplo el trabajo en la red trabajar desde casa surgió desde la pandemia Tú has destacado algo muy importante la venta Sí Pedro lo puede contar mejor que yo pero las noticias que me llegan es que hasta ahora afortunadamente todos los que han expuesto han vendido una, dos, tres obras y eso es importante para el artista pues nosotros nos sentimos muy contentos de que el espacio que arropa a la exposición esos artistas que están ahí pues puedan hacer su negocio de los cuales el hotel nadie se lleva nada el hotel sede las instalaciones gratuitamente y como una forma de actividad también para los clientes que están ahí alojados Es una especie de mecenazo Exactamente Exactamente sí El hotel ofreció su espacio gratuitamente yo ofrezco mi trabajo altruistamente también y lo que hago es abrir una puerta a estos artistas que hay tantos artistas en Marbella y que como te ha dicho Antonio me siento muy orgulloso de que en cada una de las exposiciones que ha habido excepto con los chinos excepto con los chinos en todas ha habido ventas con la consecuente alegría del artista que tiene que pagar las pinturas y eso ¿Cuál puede ser el perfil del comprador actual de arte? Hay varios Yo llevo a mis coleccionistas particulares a cada exposición ese es un perfil el perfil del coleccionista Luego hay otro perfil que es el del amigo del pintor el del familiar del pintor que también compra Luego está un perfil que yo quiero trabajar si puedo seguir trabajando en años siguientes es el perfil del residente en el hotel ¿No? Que sí ya ha habido varios residentes que han comprado y se han llevado obras para Alemania y Holanda y bueno yo también compro de vez en cuando de vez en cuando o sea esos tres perfiles son básicos el coleccionista luego lo que rodea al pintor estamos en Marbella viene un artista de Marbella y trae pues un montón de gente de Marbella y si no es muy caro lo que vende se le compra y el tercer perfil es el el cliente de razón de happy más razón ¿Y el artista que expone tiene que ser necesariamente ya un artista con trayectoria con nombre consagrado por así decirlo o también puede ser un foro o un ámbito de promoción para gente nueva? Tengo que tener mucho cuidado con eso por supuesto gente nueva si es interesante lo que hace si tiene calidad no me importa de hecho se me ha criticado mucho en el colectivo de arte de la cabra porque el colectivo de arte de la cabra ha sido un foro abierto a todo el que quisiera participar con su arte en los proyectos ecaprinos ¿no? se ha criticado mucho a la cabra porque entra cualquiera y la cabra entra cualquiera lo que no ha comprendido la gente es que la cabra es un colectivo que trabajaba en proyectos en pro del cuidado de la ciudad en pro del cuidado de la libertad de expresión en pro de muchas cosas ¿no? entonces por ejemplo en pro del cable la playa del cable que ahí participó artista y no artista porque nos cedieron 400 metros cuadrados de playa y ahí puso pues la abuela el abuelo el primo porque había que hacer un espeto de dos metros con tus sardinas para defender esa zona y que el chiringuito programado no prohibiera al pueblo de Marbella hacer sus espetos allí aquel proyecto no sé si se paró por eso pero se paró espectacular entonces yo llamé a todas las asociaciones todas las asociaciones de Marbella me respondieron y el pueblo marbellí estuvo allí con su espeto ¿cómo le voy a exigir yo a una persona que si usted es artista no trae el espeto? todo lo contrario que participe el pueblo fue una manifestación artística popular de Marbella ¿has utilizado en el pasado refiriéndote al colectivo La Cabra ¿ya no está en activo? La Cabra está en stand-by no puedo decir nada está en stand-by y ya depende yo personalmente como Pedro Molina que he sido el coordinador de La Cabra durante 6 años 7 ahora mismo estoy en stand-by dependiendo del colectivo como como se manifieste porque no puede ser que si yo paro de organizarse para el colectivo tiene que haber si pasa eso es que La Cabra ya no existe si yo digo pues mira hay tal proyecto venga si no hay 2 o 3 personas que digan bueno vamos a ver pues entonces yo creo que el tiempo de La Cabra ha terminado pero no te puedo decir nada porque tenemos dos proyectos el más importante es uno sobre el agua que Francis el dueño de La Polaca nos ha ofrecido el local entero para hacer el proyecto pero ya te digo ahora mismo estamos en stand-by en alguna ocasión alguien me dijo ese colectivo de La Cabra no tendrá nada que ver con aquella canción de La Cabra que se llamaba Asunción no no tiene nada que ver con eso bueno hay una anécdota que fue la noticia de La Cabra que fue en el cable un día de La Cabra tira al mar y entonces cogimos una escultura de Félix Martín que la hizo de una escultura preciosa la cogimos en banda y fuimos cantando esa canción La Cabra La Cabra a eso de La Cabra yo tenía una cabra y bautizamos a La Cabra en el Mediterráneo ¿sabes? y está grabado y está dentro de la multimedia del colectivo La Cabra en Facebook hasta el momento Pedro estaba hablando de pintores fundamentalmente hablado de pintores pero el arte no solamente de pintores hay escultores fotógrafos y otras modalidades artísticas entiendo que tienen ahí una puerta abierta también Sí de hecho se han presentado hasta ahora dos libros el primero fue el de Baena ilustrado por Pedro Molina sobre la Alcazada de Málaga y el siguiente Maribel González una una escritora de Algeciras el residente Jimena que vino a presentar el libro dos libros en uno de los cuales se ha hecho un mediometraje interpretado por Antonio Coca y fue una presentación muy original porque hubo dramatización hubo música estuvo muy bien Justamente estuvo aquí Antonio Coca y lo contó justamente iba a rodar no sé si lo había rodado ya o lo iba a rodar el corto basado en ese libro también comentábamos antes de iniciar el programa lo difícil que hoy tiene el mundo de la creación porque hay una censura aunque no haya una censura oficial hay soterrada ese ambiente de censura flota el propio artista a veces se retribe Claro yo creo que lo peor es la autocensura aunque sin embargo por ejemplo durante el franquismo la censura hacía que los artistas abusaran el ingenio pero pienso que no se debe coartar la imaginación no se debe coartar la creación con ningún tipo de censura ocurre muchas veces que al artista por ejemplo a los escritores si tú escribes no tienes por qué estar de acuerdo con lo que estás escribiendo sino que tú estás contando una historia el narrador no es el el protagonista de la historia el narrador es el narrador eso es un un trabajo de disociación de la personalidad en la que tú tomas una posición y no tienes por qué ser el protagonista es decir que no todo está basado en hechos reales y no todo tiene un un pasado autobiográfico es que yo creo que en los tiempos actuales no se habría podido escribir gran parte de la novelística del denominado realismo mágico Henry Miller no habría escrito trópico de cáncer plexus sexus o sea me da la la sensación de que vivimos una época no sé un poco boba si victoriana diría yo y lo que ha dicho Antonio de la autocensura no hay que tomarse la broma que escribo que pinto que no se meta este colectivo que no se meta otro que no me denuncien por aquí es tremendo hay una serie de televisión muy interesante que se llama Bellas Artes en la que se ve un poco la tontura del arte la tontura de los de los que están alrededor del arte y la tontura de de lo que es la la censura ¿no? está tratado de una forma muy cómica y la verdad es que yo creo que da muchas veces está muy bien ya hay una segunda temporada sí, sí ya hay una segunda temporada está muy bien otro asunto importante que cada vez de todo colectivo de toda institución de todo aquello que se ponga en marcha siempre hay alrededor gente o instituciones que quieren aprovecharse que quieren vivir que quieren obtener rédito ¿cómo funciona hoy día un espacio cultural con ese tipo de tasas o de impuestos que todo el mundo quiere cobrar? ¿cómo cómo se puede seguir adelante? bueno desde mi punto de vista tomo la palabra yo he puesto me presento como coordinador del espacio coordinador honorífico ¿no? yo no puedo poner otra cosa es que soy no cobro nada no el hotel no me cobra nada ¿haces un voluntariado? es un voluntariado es un voluntariado ¿no? entonces de momento yo no puedo decir nada porque no vivo eso como un sitio privado donde se me paga o donde yo cobro o yo tengo que pagar ¿no? eso es un como un paso libre al arte ¿no? sin sin estas cosas sin estos en el caso del hotel si hay un interés comercial el interés comercial es que conozcan nuestras instalaciones que conozcan nuestros bares nuestros restaurantes y al mismo tiempo el interés de ofrecerle una actividad más al residente claro pero quiero decir la actividad como tal que lo está diciendo Pedro es gratuita no hay un ánimo de lucro ahí ¿cuál es la relación con los organismos públicos? no existen no hemos tenido ninguna representación oficial en ninguno de las bueno solamente hubo vamos a ver hay otra actividad ahí dentro de lo que te he mandado que fue como sacar un poco del armario a un personaje muy bueno histórico que está que vive aquí en Marbella que es Manuela Vilches expresaba una de las creadoras de Arco 92 de Arco Madrid entonces entre Eva Galve y yo pues la animamos a que se presentara en público ¿no? y entonces en esa ocasión se hubo representación especial porque ella donaba una escultura una escultura de un señor vasco que ahora mismo no me acuerdo que me perdonéis esa escultura está en la zona en una zona del Museo del Grabado pero no está expuesta entonces sí que sí que hubo una representación vino la concejala de de cultura vino otra concejala Kika Kika Calacuel me parece que también vino o sea que hubo una representación a las exposiciones a las exposiciones pues yo he invitado a todo el ayuntamiento y el único que se presenta es Germán Germán Borrachero no hay una representación oficial no hay una rope desde el ayuntamiento para hacer más cosas y como lo de Juan Palomo yo me lo viso yo me lo como eso sigue funcionando va a seguir funcionando hasta que la dirección del Happy Man me dejé Antonio tú has tenido un tiempo que has trabajado o has colaborado con la delegación de cultura sí cómo ha sido la experiencia pues la experiencia ha sido muy buena porque ha habido un muy buen entendimiento con Carmen con Carmen Díaz y la verdad es que para mí fue una experiencia muy agradable el coordinar la feria del libro de no sé si fue de 2020 pues en plena pandemia conocí a los expositores y hubo siempre muy buena relación con todos ellos yo creo que fue de 2022 2022 ¿no? sí en tanto no sé sí, sí, sí puede ser y la mascarilla se usaba toda sí, se usaba la mascarilla y había unas cristales que separaban cada uno de los stands de la de la feria del libro y ahí pues mira conocí por ejemplo a Flora Jordán eh y a otros artistas ¿no? que porque mi labor generalmente consistía en coger las ideas de mejora que presentaban los los expositores eh y al mismo tiempo presentaciones de libros aquel que no traía un presentador de su libro pues ahí estaba Antonio Núñez para hacer la presentación del libro y yo me lo pasé pipa se dice muchas veces que hoy día se publican más libros que lectores en verdad el mundo editorial tiene miles de títulos cada cada año ¿no? ahí por así decirlo y además con concientes editoriales editoriales locales por ejemplo una manera de democratizar el mundo de la de la creación que no quiere decir que todo el mundo vaya a ser bueno vaya a ser una obra maestra pero bueno pero está bien porque todo el mundo tiene el derecho a publicar y y yo creo que todo el mundo está capacitado para escribir eh sencillamente la diferencia que hay entre uno y otro es la forma en que tú ordenas las palabras yo puedo escribirlo tú y yo podemos escribir sobre un mismo hecho pero el resultado va a ser diferente pero es porque como nosotros pensamos como nosotros elaboramos nuestro pensamiento como ordenamos las palabras eh es la la única diferencia que va a existir entre después claro habrá que echarle más arte o menos arte y echarle pero eh a mí me parece una labor muy importante eh la que hacen las editoriales como la de Baena y como la de el otro compañero que no me acuerdo ahora como se llama Robles es Robles Julio Robles Robles si Robles Robles ellos hacen una labor muy importante aquí porque pienso que todo el mundo tiene el derecho o debería tener el derecho a a expresarse y y que le publicaran sus sus obras claro eh la persona interpreta la realidad de una manera eso está claro por ejemplo los toreros de Pedro Molina son unos toreros con un glamour fuera fuera de lo común que por cierto si tú hicieses esos cuadros hoy día alguien te diría que estabas haciendo la apología de la toromaquia y eso no se lleva muy bien hoy bueno eh yo tengo una carta en la manga el traje de que utilizo el traje de luces nunca lo verás mezclado en mis minotauros con el toro nunca verás hacerle daño a un toro eh para nada yo he utilizado lo he dicho siempre que por qué pinto eso y esa fase surrealista y es que fue una época bastante oscura y de color ¿no? donde tenía que ponerme un traje para torear la vida entonces si hubiese estado en Japón hubiese puesto el traje del samurái pero como estoy en España utilicé el traje de lucha de luces y ahí está ahí ha quedado fue una fase bueno de hecho sigo haciendo minotauros pero ahora son muchas cosas las que estoy ya también un poco mayor que no puedo atender a todo ¿no? recién expuse el día 10 de octubre inauguré en la galería Art and Art and Food de Uber en Estepona y inauguré una colección muy interesante de aguadas en formato grande y ahí está para quien quiera verlo pero ya te digo nunca verás a un toro no era mío torear ni matar bueno no obstante la toromaquia está muy ligada a la cultura ahí puedes ver las obras de Picasso o bueno sí que te voy a contar una anécdota cuando llevé la colección el burladero del minotauro que lo llevé a Portugal a Leiría allí están en contra de matar al toro por supuesto y hubo un atentado a la galería 4 de Corazón inauguramos a las 3 de la tarde porque allí llevan un horario cuando volvimos a las 8 estaban todos los cristales llenos de grasa de coche sí señor bueno realmente hubo pero hasta García Lorca cuando lo mataron tenía a dos banderilleros anarquistas que como si fueran sus ángeles guardianes la la tauromaquia el toro está muy enraizado en la cultura española yo tengo contradicción yo me considero ecologista sin embargo me gusta la plástica que despliega el torero no me gustaría que le hicieran daño pero entrar en esto me consuelo pensando que gracias a las extensiones que utiliza la ganadería de redes bravas para su crianza hay una cantidad de animales que se aprovechan de ese mismo espacio entonces es una contradicción pero también tiene un beneficio si no existiera la ganadería de redes bravas no habría esas grandes extensiones de terreno en las cuales viven otros animales me estaba acordando de una anécdota cuando yo era joven y Pedro también como una vez hice de de coche escoba bueno yo en primer lugar arriesgué la vida durante unos meses porque por las mañanas me recogía y me iba en su coche y era el que conducía no te puedes imaginar cómo conducía pero bueno eso es otro asunto pero en cierta ocasión le encargaron un cuadro hizo ese cuadro y cuando fue a entregarlo le dijeron que no le gustaba naturalmente le cayó muy mal y decidió que iba a romper el cuadro lo iba a destruir y yo dije de eso nada me lo llevo lo tengo en casa todavía en el salón ¿te acuerdas de ese cuadro? sí señor sí señor estaba hecho con cera y tienda china exactamente un floreo y tú fuiste es más fuiste mi primer crítico es verdad que puse en la universidad popular de donde está la Alameda allí estaba en la avenida Miguel Cano fue mi primer crítico y tengo todo escrito guardado ojo ah sí hombre ah que curioso pues lo voy a buscar y te lo voy a mandar pues sí porque yo no no lo conservo hay cosas que no pero es más creo que lo tengo escrito a máquina guardado en una carpeta lo he pasado al al PC al ordenador pero creo que lo tengo guardadito escrito a máquina ¿bien? hombre fue mi primer crítico de hecho ya he dicho antes que Pedro Molina como pintor nació en el Colegio de los Olivos ciertamente ¿cuál es el próximo la próxima exposición la próxima tarea? pues la próxima tarea en Happy Mac es Paul Art es un gran pintor me encanta como utiliza el color y la forma no te puedo hablar mucho de él porque no lo conozco creo que antes dentista y lo dejo todo por el arte y después de eso viene una exposición muy interesante que se va a llamar Crisol Crisol se refiere a la cantidad de arte que hay aquí en Marbella con un invitado espacial especial que se llama Rajin que es un escultor iraquí estuvo residente en Málaga ahora está residente en Úbeda y que lo voy a traer como invitado de honor que va a traer unas 15 esculturas entre ellas dos bustos de los reyes de España que ahora te los muestro magníficamente hechos y va a traer bueno una locura no sé cómo va a salir esa exposición y luego hay 13 pintores pues mira Ramón Geymerich por ejemplo hombre Ramón Geymerich cuánto tiempo hace que no lo veo pues gracias a Jonathan lo voy a traer a la exposición Jonathan es el director de alimentos y bebidas ese es pues es amigo de él y dice oye porque Ramón quiere pues venga pues lo ha metido en la colectiva viene Roy Anglada por ejemplo Ramón Geymerich sigue en Ojen ¿eh? sigue en Ojen sí 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 pues bueno entre Ramón viene Roy Anglada viene se me pone la mente en blanco por eso lo tengo aquí apuntado si tienes tiempo pues yo te lo digo por ejemplo aquí tenemos aquí te lo digo viene Álex Cintrano Ana Matías Germán Borbachero Jórez Aplú José Luis Fraile José María Lovel Luillo Vázquez Marta Ortra Michel Usac Paloma Villu también Pedro Mena Rajín en la Masayeki es el escultor iraquí Ramón Eimerich y Roy Anglada son los artistas que participan en Crisol que se inaugurará si Dios quiere el 14 de el 14 de diciembre ¿y tu libro desde la bodega? sí sí cuento desde la bodega cuento desde la bodega ¿cuánto calculas tú que podremos leerlo? pues yo creo que para el año que viene yo es que me tomo estas cosas con mucha tranquilidad me lo tomo con mucha tranquilidad porque me gusta hacer las cosas bien el anterior se publicó hace 10 años 12 12 y quiero hacer las cosas bien entonces no sé no sé depende lo que de como me digan y como vaya porque ya en realidad lo único que hace falta es que llegue a un acuerdo con la editorial que sea y y ponerlo en publicación eh quiero también que vaya eh ilustrado y y posiblemente lo haga una sobrina mía que ha terminado Bellas Artes y ella eh hace unas cosas muy interesantes y se lo propuse y está ella ahí trabajando si además te hará un precio apañado si si bueno pues hemos llegado al final Pedro Molina gracias por haber venido una vez más tú eres de la familia y Antonio también eres de la familia gracias aquí estoy y una vez más rememoraste los vuelos del día 6 yendo a clase una vez más siempre lo rememora es que aquel día 6 tu conducción marcó mi vida gracias Pedro gracias Antonio muchas gracias a ti Ivano a vuestra disposición intentamos hablar de cultura y hacerlo de manera amena que nadie se duerma gracias por haber estado ahí hasta la próxima semana Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio lo mejor te ganas de casa